No estás durmiendo, chau. No estás durmiendo, chau. Hey, ¿qué tal chicos y chicas alegreñas? Aquí he estado nuevamente con otro video y en esta ocasión después de comer unos taquitos bien chidos, eran de suadero con ubre, salieron bien ricos. En esta ocasión vamos a ver quién le pega el mal del puerco. El primero que le pega el mal del puerco, le vamos a hacer una broma. Precisamente son las... 1.44 de la mañana. 1.44, 1.44. Si te gusta este video, compártelo, dale like, suscríbete, no te olvides de suscribirte, no te olvides también de activar la campanilla. El video va a tratar de que el que se duerma primero, que le pegue el mal del puerco y después de haber comido, vamos a hacerle la broma. Ellos no saben qué le vamos a poner. Así que... Hay que prevenir cualquier cosa. Escuchen. ¿Me puedes apagar la luz, por favor? Sí, sí, vamos a apagar la luz. Así que... Escuchen, nos vemos. El de primero que se duerma. Cualquier cosa, si duermas a nosotros, va a escuchar trama, va a ser que te va a dar. Primero, yo apuesto que el primero que se va a dormir en enero, vale. Uno de los dos. Se me dice que algo trama este cara de bola. ¿Ya son las dos de la mañana? Sara, lo único que te puedo decir es que... Y algo me sospecha, una ligera sospecha, de que trama es una broma y algo va a traer ahorita, ¿sabes? Bueno, antes como le dijimos, es lo que va a decir, porque no es una broma. Yo no voy a dormir rápido. No puede que esté despierto para ver que... ¿Tienen miedo? ¿Tienen miedo de lo que les va a hacer la greña? Sí, algo trama, cierta, trama. Yo, don Angelito, yo así dormido, ¿ah? Tú dejo un ángel pero caído, está negro, ¿verdad? Sí, era que te pierdas, tu lente no hace nada. Son dos de la mañana. Ya parece que nadie ha caído. Vale, ya estaba rompado. ¿Nadie ha dormido? Vamos a esperar otra media hora a ver qué onda. Sí, chavos, boca arriba. Ahí tú vas a sacar. Nada de boca abajo. Chavos, boca arriba. Este cristiano me quiere agrazar y a mí no me necesita ni congelado. No sé, vale, falta una para no dormir. ¿Ni congelado o ni congelado? No sé, pero yo para no dormir tengo que hacer luego que mi persona lo humilla hasta el punto de que él morir. ¿Qué? Pero todo sea por pasar esta prueba. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? Dice que los reyes malos que no vinieron. Chavos, no es la escalera, ¿eh? Que a Santa Claus le robaron el trineo. La escalera dejó pie a pasar, chavos. ¿En los ocho? Ah, bueno. Nos vemos en media hora. ¿Muy ahora más? Será que alguien caiga y mañana no tienen que ir a trabajar. Y con los ojos abiertos, ¿eh? Porque si yo veo que están con los ojos cerrados, es como si estuvieran durmiendo. Así es. ¿Sale? Ok. Con los ojos abiertos. Ojos abiertos. Neryo, ojos abiertos, Neryo. También los ojos abiertos. Ahora, en el tercero también los veo abiertos. No, vamos a bajar. Ok, ojos abiertos. Ok. Gracias por ver el video. Si es que no te duvieras, no te duermas. 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 Ok chicos y chicas. Ya cayó el primero. Así que fue. Neryo, yo les dije. No lo quería con los ojos cerrados. Estaba con los ojos cerrados. Ustedes lo vieron. Así que. Sí, Neryo. Sí, Neryo. El primero. Empezamos otra vez. Órale. Ah, te estás llegando chavos. Órale. Órale, que sigue. ¿Qué te pasa con ellos? Bueno, la manchita de entre dos. Ya estaba durmiendo y también estaba durmiendo el vale. Ok. Él también ya estaba roncando. Nada más que se movió. Ya se iba a ver. Y él también ya estaba durmiendo. Seguimos brother. Seguimos chavos, chicas y chicas. Ya cayó el primero. Así que no se sigan durmiendo, eh. El que se duerma. Sigue. Y ya eran varios. Así que. No, no estaba durmiendo. Estaba apenas alivisando. El que sigue. Seguimos. Síguense. Chicos, ya llevamos media hora. Ya llevamos una hora. Y el primero que se ha dormido. Según él no se durmió. Fue Neryo. Y esperemos que quede otra. Así que. Seguimos. No estaba durmiendo, chavos. No estaba durmiendo. No estaba durmiendo, chavos. No estaba durmiendo. Pero ven que se acerca y no hace nada. No estaba durmiendo. No estaba roncando, Vale. No. Sí, tu brazo se le caía cada rato. Tu brazo se le caía, pero... Ahora paraste y limpiaste. ¿De la champón? No, es leche que la estaba evaporada. Ok, chicas y chicas. Ya cayó el segundo. Ya cayó el segundo. Y vamos con el tercero. Eso tuvo que doler. Estaba despierto. ¿Qué parla, tío? Estaba hablando en serio. Estaba despierto. Ok. No se mueve. Estaban roncando. Estaban roncando. Si ellos hubieran sentido. Escucha. Yo pasé, mira. Se me movía. Se me movía antes de que llegara. Exactamente. ¿Y por qué no se mueve? Me moví. Cuando me moví me estaba echando. No, no, no. Nada. No, me moví aquí. Así que... Me moví. Ya me volvió y me echó esa cosa en la cara. Se vengó, chavos. Se vengó. Se vengó. Tú sabes que se vengó. Ya vas a ver. Ya vas a ver, chavos. Ya vas a ver. Ya te quiero ver. Disupir. Esto todo se voló. Creo que ya es tarde. Ya es hora de dormir. Porque también hay varios que tenemos que hacer faenas mañana. Así que nos vemos en el próximo video, chicos. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte. Darle like. Fue Nerio. Nerio se durmió. Se durmió. Vale. Vale. Y se durmió cachorro. En realidad no me dormí ninguna vez. No se dormí de ninguna vez. Sale. Cuídense. Protéjanse. Como las frutas y frutas. Y como decimos. Hasta la próxima. Ok, ok.